Noticiero El Vigilante Últimas noticias de la farándula internacional, para lo cual hemos hecho un reportaje especial para usted. Probablemente el proyecto interpretativo del artista en torno al que más misterio gira. Y es que desde que se anunció que Lady Gaga sería la protagonista femenina de la secuela de Joker, pocos detalles más han trascendido sobre la cinta de Todd Phillips. Hasta ahora sabemos que se titulará Folly and Dux, que se estrenará en octubre del 2024, que al personaje principal le seguirá dando vida a Joaquin Phoenix y que la trama tendrá tintes musicales. Todd Phillips publicó esta foto en sus redes sociales bajo el título Feliz San Valentín, lo que muchos fans de la historia han interpretado como una clara señal de que la cantante definitivamente hará de Harley Quinn, quizá no sea la imagen que muchos asociamos con este personaje, al que anteriormente dio vida Margot Robbie. Noticiero El Vigilante 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 Gracias.